A mí lo que más me gusta del Colegio de Concepción de Chicala es el coliseo porque jugamos, hacemos actividades diferentes. Los profesores acá son muy buenos, enseñan mucho y son muy estrictos. Me gustaría estudiar la veterinaria para que no se vayan a extinguir los animales y porque son muy bonitos.